¡Hola Fantasmitas! ¿Cómo están? Espero estén teniendo un muy bonito día y que estén muy contentos el día de hoy. Oigan, el día de hoy les traigo una recopilación de 5 videos diferentes paranormales que me he encontrado por internet. Y como les he dicho en otras ocasiones, yo tengo la responsabilidad de enseñarles cada cosa rara que me encuentro en internet, así que el día de hoy se los voy a traer. Todos son diferentes y bueno, como ya lo hemos hecho en otro video, yo les pongo el video y les doy un poco de contexto de lo que está pasando y más o menos hacia dónde tienen que ver. Porque muchos de ellos, la primera vez que yo los vi fue así de que, a ver, ¿a dónde tengo que ver? Porque yo soy muy distraída y no muy observadora. Pero ya después que le pongo atención, ahora sí ya me doy cuenta. Pero bueno, entonces el día de hoy les traigo 5 diferentes y recuerden que si en redes sociales, no importa qué red social, ven algún video raro de lo que sea. O sea, de misterio, de paranormal, de todos los temas que tocamos en este canal, me pueden etiquetar en mis redes sociales que están apareciendo aquí. Ya sea si lo ven en TikTok, en Instagram, en Facebook o en Twitter, ahí me pueden etiquetar para yo ir a ver. Y pues de ahí puedo sacar más temas y demás. Igual si ven cuentas y cosas así raras, ya saben que a mí me encanta todo lo raro, así que me pueden etiquetar para yo ir a ver. Y bueno, entonces este es el video que les traigo el día de hoy. No se olviden de checar videos anteriores. Y bueno, entonces nada más, pues suscríbanse si les gusta este canal para que se vuelva a su canal paranormal favorito. Y aquí subimos como 4 veces a la semana. Entonces pues por aquí yo los espero. Faltas mitas. Entonces vamos a empezar de una vez. Ahí anda Chuck. Ahora lo tengo como siempre así. Por si ven alguna cosa, pues ahí me dicen. Pero bueno, entonces ¿qué les parece si comenzamos de una vez con el primero? Ok, el primero es de un usuario llamado Juan. Este video fue subido a TikTok y él nos muestra dónde él está trabajando y las cosas que le han estado pasando aquí. Estos videos llegaron a un par de millones de reproducciones. Y yo creo que todas las personas que trabajan en el turno nocturno, si ustedes trabajan en turnos nocturnos, confirmen si les ha pasado algo raro como lo que van a ver el día de hoy que le pasó a Juan. Así que adelante con los videos de Juan. Quiero que chequen algo en el turno nocturno, 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 nocturno. ¡Madre! ¿Qué onda? Ando aquí acomando unas tarimas en el montar. Y desde hace rato siento como que algo se asoma de ahí atrás. A ver si lo alcanzo a grabar. ¡Ira, ira, ira, ira! ¡Ah, la c***! ¡Ira! ¡Ah! ¡No, m*****, sí se vio! ¡Ah, la c***! Pero no hay nadie. Aquí adentro estoy yo solo. No saben cuántas historias he escuchado de conocidos míos que trabajan en turnos nocturnos, que les pasan este tipo de cosas. O sea, no a muchos les gusta este turno. Si fuera nada más por la experiencia, yo creo que a mí sí me gustaría como para ver qué pasa, sobre todo como en escuelas o cosas así. Pero bueno, díganme en los comentarios. Ahora, este segundo video no está en nuestro idioma y el contexto lo tuve que buscar en otra cuenta, pero básicamente esta chica llamada Diana o Diana estaba buscando a su gato. Era como la una de la mañana aproximadamente y estaba buscando a su gato en el patio. Y hay algo al fondo. Ahora, bueno, primero véanlo y después les digo más o menos qué es. Así que, adelante. No, 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 no. No, 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 no o menos de la cultura de allá, entonces obviamente le dio como cuscuz, decíamos aquí, le dio cosa, ver eso y por eso se fue, el gato se ve, bueno su gato, el que se ve que está ahí como en la orilla de antes de que ya empiece la calle, se ve bastante tranquilo, pero yo quiero pensar que es más o menos como si te encuentras a la llorona a esas horas mientras estás buscando tu gato, no sé qué tan calmado los animales puedan estar enfrente de algún espíritu o ente o criatura así, porque a veces se comportan diferente, pero bueno si no salen corriendo como la primera para mí es una señal pues que no estoy tan en peligro, pero aún así pues saldría corriendo, ahora vámonos con el número 3, esta es de otra usuaria llamada Morf y aquí hay una cosa, no sé si ustedes se acuerdan pero yo he subido ya varios vídeos sobre los montes apalaches o apalacha y ahí pasan muchas cosas, hay muchas criaturas, muchos avistamientos de criaturas, he hecho muchos vídeos cortos sobre este tema, aquí en youtube creo que solamente he hecho uno o dos más o menos, pero bueno los montes apalaches de verdad se concentra mucha energía sobre criaturas raras porque tienen mucho pedazo de bosque y ese bosque, esos montes recorren varios estados de Estados Unidos, entonces pasan un montón de cosas, hay muchas leyendas y aparte también dicen sobre las reglas que tienen ahí en los montes apalaches de que si escuchas llorar a un bebé no escuchaste, ya que es de noche ya no te acerques ni a puertas ni a ventanas, si ves los árboles moviendo no lo viste, cosas así, el caso es que vamos a ver el vídeo y tienen que ver sobre la esquina pero yo se los voy a poner así que vamos a ver el vídeo y tengo no memoria de estos básicamente lo que dice esta chica es que vive en Montesapalache y que ella estaba sola, pero si se pudieron dar cuenta se ve que está su esposo ahí, pero no es su esposo, entonces ¿qué es? es aquí donde entran los skinwalkers, este tipo de cosas cómo de fingir ser otra persona es muy de los skinwalkers y los skinwalkers también hay muchos en los montes apalaches, los skinwalkers son parecidos a lo que nosotros conocemos como nahuales pero sí son diferentes, por ejemplo los skinwalkers pueden hacer tu voz o sea así como que hacerse pasar por tu mascota y por personas en tu casa para que tú los dejes pasar y pues te atacan porque son como muy agresivos, por eso la gente les tiene miedo pero bueno, ¿ustedes qué opinan? este es otro vídeo cortito que vemos sobre una aparente posesión que hubo en medio de la calle ya que se puede ver cómo la persona aparentemente se cae pero si vemos de cerca podemos notar que algo le jala los pies pero adelante con el vídeo y como pudieron ver al final pues el hombre se va corriendo asustado porque pues algo le pasó este caso se me hace parecido a uno que ya hemos visto de una niña que se ve que viene corriendo hacia la cámara de donde la están grabando y se ve como de aquí como que del estómago la empujan y se cae para atrás así pues sin ninguna explicación pues no hay nada entonces pues bueno, ¿ustedes qué opinan de esto? y bueno, este es el vídeo número 5 que les traigo y me lo han pedido mucho ya ven que yo hablé sobre la leyenda de Serbian de la mujer que baila, ¿no? entonces últimamente se hizo viral unos vídeos de una chica que supuestamente la captó aquí en México y les voy a enseñar los vídeos story time de cómo vi a la supuesta bazara bueno, esa vieja como pueden ver aquí en la pantalla les dejo la hora exacta a la que yo grabé el vídeo yo no me podía dormir estaba haciendo un calor de la chica yo tenía demasiados cólicos estaba muy inquieta entonces prendí el ventilador no me sentí cómoda seguía sintiendo muchísimo calor mi perro en ese momento empezó a ladrar mucho la verdad es que ella siempre ladra cuando escucha ruidos o así pero ladraba y como que lloraba al mismo tiempo entonces abro la cortina y me siento en la orilla de mi cama y me acuesto me recliné y empecé a ver tiktoks entonces no sé cómo veo que pasa una como una... sentí la silueta y en eso volteo y veo que ella literalmente estaba pues ahí parada entonces le empecé a hacer zoom con el celular la grabo y veo que empieza a bailar y no sé si sintió que la estaba grabando porque les digo que de la calle hacia mi casa no se ve está un poco oscura la ventana y justo cuando voltea me paré rapidísimo cerré las ventanas este... la cortina todo mi perra ya no estaba ladrando solo como que no sé cómo explicarles el sonido que estaba haciendo como... algo así y este... y en eso estaba despertando mi novio para que se parara y prendiera la luz pero bueno él estaba en el quinto sueño no sé si algo tenía que ver pero no despertaba entonces ya después cuando lo desperté no me creía me decía que era una broma y este... ya pues le enseñé el video y le dije ve o sea en la casa de enfrente había luz y no se le veía la cara o sea muchos me están diciendo que es peluca que trae como algo yo la verdad no le vi para nada el rostro y esperemos que ya no pase por aquí y pues bueno a todo esto esperemos que esa anciana ya no se manifieste por aquí y si era una broma pues que se quede ahí que era en broma así que les mando un saludo a mi amiga la anciana aquí yo no voy a opinar nada yo se los dejo a su consideración ahí me dicen en los comentarios a ustedes que opinan y pues bueno entonces estos han sido los 5 videos que les traigo el día de hoy espero que les haya gustado este video encuentro muchos videos así de repente se los publico también por historias en instagram unos bien raros de verdad que si fueran sueños yo no sé si me asustaría me daría risa pero de verdad están muy raros pero bueno entonces varios videos se los subo por diferentes redes sociales pero bueno espero que les haya gustado mucho este video los quiero mucho y nos estamos viendo al siguiente y recuerden checar videitos anteriores les mando muchos besos bye y Gracias por ver el video.